Hola amigos y amigos de Ale Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien Vamos a ir nuevamente al taller de Cori Motors porque al BID S2 algo le suena al frente Parece que rechina, no sé si es alguna de las tijeretas o alguno de los resortes de la suspensión de frente Que suena un poquito raro, entonces vamos a ver que nos dicen Si fue que algo se desajustó o si fue que algo desajuste con las pruebas locas que hago con este vehículo Pero bueno, además visitemos los nuevos cargadores de carga media en Cori Motors Son los primeros tipo GBT que tenemos en el país Ojo al sonido cuando acelero Ese es justamente el que quiero que le reparen Parece que es una máquina de moler maíz, es una crack, crack, crack Y bueno, de camino a la agencia Me conseguí un BID amigo Adiós amigo Bueno amigos y amigos, hemos llegado al taller de Cori Motors Y bueno, es la primera vez que veo Mi BID S2 totalmente abierto ¿Qué tenemos por acá? Por acá tenemos la transmisión Es esta, el motor 3 en 1 Que es el que da la potencia Y en la parte superior El CDU Que es el inversor Sí, está la bomba de agua Va refrigerado Igual con radiador Lo que hace la bomba de agua es recircular el agua Para el entrenamiento del motor Pero que chido ¿Este qué motor es? No, eso es una transmisión automática Pero eso es de motor de combustible Ah, sí, es una combustible Digamos, comparado Esta sola transmisión Es casi, casi el mismo tamaño Que el motor completo eléctrico Sí, sí La verdad Y bueno, mientras Steven termina Con todo el rezoque del BID S2 Vamos a conocer los nuevos puntos de carga media GBT Acá en Cori Motors Y bueno, aquí entrando Tenemos el nuevo integrante de ZNA Pero este es diésel Después hay que preguntar por el eléctrico Y bueno, vamos a visitar a Fabi Que ya se lo dieron en el video De la convención de electromovilidad Y Fabi tiene en las manos Un convertidor de SAE J1772 a GBT ¿Cómo estás Fabi? Todo bien Qué bueno Fabi, cuénteme ¿Qué hay de nuevo aquí en la agencia Para no utilizar este tipo de adaptador? Bueno, acá en la agencia En Cori Motors Estamos ya implementando cargadores Específicamente 220 Cargador L2 Para GBT directo Entonces, digamos ¿Qué quiere decir? Que tenemos en la agencia Dos cargadores GBT directos Que son los que usan Nuestros vehículos eléctricos BID Entonces ya no necesitaríamos Este adaptador Sino que podríamos cargar directamente a GBT Perfecto Recuerden que nosotros utilizamos Este para utilizar Toda la red nacional De cargadores medios En el país Sí, correcto Y este Ya digamos La sucursal de la Uruca Cuenta con dos cargadores GBT De la marca Elco Y vamos a instalar Los cargadores En las diferentes sucursales En la de San Pedro En la de Lindora Y también prontamente En la de Liberia Para que todos nuestros clientes Cuando pasen ahí por la sucursal Puedan hacer de uso De los mismos Perfecto Fabi Vamos a conocer las estaciones Claro que sí Vamos Y bueno Estamos en la agencia de la Uruca Acá justo al frente Están las dos estaciones nuevas Para vehículos GBT Son de la marca Elco Como dijo Fabi Que les quedó Súper bonito La verdad es que Daniel Hace un trabajo Demasiado Demasiado Chiva Y lo más importante Conector GBT Directamente Para conectar A nuestros vehículos No nos Tenemos que complicar Con extensiones Simplemente conectamos Y listo Fabi ¿Cómo se hace Para utilizar Estas estaciones de carga? Bueno Nosotros De la marca Elco Nos brinda Una tarjetita Esa tarjeta Nosotros la tenemos Con las compañeras de recepción El cliente Nada más viene A nuestros estacionamientos La solicita Con la compañera de recepción Y muy fácil Nada más venimos Y la activamos De esta forma Ya se pone La lucecita verde Quiere decir Que ya podemos Usar el cargador Abrimos Nuestro vehículo Y listo Ahí estaríamos Ya haciendo Uso De nuestros cargadores Directamente GBT En alianza Con la marca Elco Perfecto Y ahora solo Nos toca ir a revisar Cuánto kilowatts Estamos recibiendo De poder Que dice Que este VDS2 Está un 96% De carga Y nos está arrojando 5.5 kilowatts De poder Nada más Esto más o menos Para la batería De 40.6 Ronda Las 6 horas y media Más o menos Y bueno Fabi Después de ya terminar Lo que se esté haciendo Acá en la agencia ¿Cómo se retira El cargador? Bueno muy fácil Nada más Venimos Siempre y cuando El carro esté Abierto Si está cerrado No lo vamos a poder Desbloquear Nada más Sacamos Y volvemos A ponerlo Y listo Entregamos La tarjetita A las compañeras De recepción Y ya quedó cargado Nuestro vehículo Baked Y bueno Fabi ¿Cuándo está disponible Este cargador Para las personas Que vienen acá A Cori Motors? Bueno muy importante Por estar dentro De nuestras instalaciones Sería con el horario De oficina Que es de lunes a viernes De 8 de la mañana A 6 y 30 Y sábados De 9 de la mañana A 3 de la tarde ¿Listo? ¿Es totalmente gratis? Es completamente gratis Perfecto Gracias Fabi Gusto Y bueno Después de conocer Los cargadores Vamos a ver Que tal va el carro Y bueno amigas y amigas Ya resolvieron El problema Que tenía Mi BID S2 ¿Por qué sonaba tan feo? Estaban flojas Estas prensitas Pues normalmente Llevo el vehículo A lugares de calle Lastre Entonces ya Estas prensitas Ya estaban un poquito Flojas Las cambiaron Y todo totalmente Como si nada Al frente Le pegaron una resocada Y todo esto Fue por garantía Así que si les pasa lo mismo Si suena feo Rechina o algo Vengan directamente A cualquiera De los talleres De Cori Motors Para que les hagan La inspección Y les hagan Los ajustes necesarios Sin más amigos Hasta aquí les dejo Este video De visita Al taller nuevamente Y para conocer Los nuevos cargadores De carga media De Elco Que se fueron instalando Acá hace poco En Cori Motors En Oruca No olviden suscribirse En todas las redes sociales De Ale Montero Tech En Instagram Facebook Youtube Tiktok Y además visitar AleMonteroTech.com En donde está El comparador De vehículos 100% eléctrico Mi nombre es Alejandro Montero Y nos vemos En la próxima Ya no suena Placeres del carro eléctrico Todo silencioso Por eso Esos chirrios Suenan tantísimo Como que si fueras Armar esta cosa Nos vemos